Este 19 de julio, Festival Virtual Diálogos Populares, 10 años en marcha por la segunda y definitiva independencia. Marcharemos por nuestras regiones de la mano de artistas de música popular. Nuestros líderes y lideresas contarán sus luchas en la región Caribe, Noroccidente, Nororiente, Sur Occidente, Sur, Centro y Oriente de Colombia. Síguenos en directo a través de Facebook, Instagram y Youtube desde la 1pm en Colombia, 8pm en Europa y 3pm en el Cono Sur. Invita a la Coordinadora de Movimientos Sociales y Políticos Marcha Patriótica. Pégate la rodadita. ¡Gracias!